Le dije que no, que no iba a volver Que ya no sentía lo mismo de ayer No más por orgullo, no la perdoné No estaba dispuesto a perder otra vez Mi alma lloraba, pues quería volver Me estaba muriendo al tenerla otra vez Me estaba dando por gritarle que la amaba Y todavía no olvidaba de sus labios yo la miel Quería abrazarla, decirle que me extrañaba Que bastaba con mirarla para darme cuenta que Ha sido todo lo que un día llegué a querer Pero no pude, la dejé irse otra vez No más por orgullo, no la perdoné No estaba dispuesto a perder otra vez Mi alma lloraba, pues quería volver Me estaba muriendo al tenerla otra vez Me estaba dando por gritarle que la amaba Y todavía no olvidaba de sus labios yo la miel Quería abrazarla, decirle que la extrañaba Que bastaba con mirarla para darme cuenta que Ha sido todo lo que un día llegué a querer Pero no pude, la dejé irse otra vez Me estaba dando por sars No sé, lareibtara No se volverá Gracias.